¡Lamir! 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 ¿La pilla? Sí Ahí está el diseño de Andrés, ese es el marcianito que está en el amor Y el mío es el que tiene una M allá Y ese es el diseño Qué bonito, pintamos Pintamos aquí En las pables Ya se quitaron Y después se fueron por acá Vienen de la pilla ¿Todavía no? Ok Ese es el astronauta que pintó Pia Y dice hola Pia lo está siguiendo Te da una foto Muy bien ¡Lamir! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!